Nuevamente, aquí en una nueva aventura de un gran proyecto. ¡Estamos listos! Mucho chumbo. Yo no estaba conforme con tener que importar todo afuera porque en Chile no había una solución. Porque la máquina como no te lleva tanta flexión de cadera, no te hay que liberar tanto. Cuando ponés los pies muy arriba, a veces eso no pasa, al final hay un poquitito de retroacción de la peli. Tu estás perfecto, ahora acomodado, como tenís buena movilidad de tobillo. Avanza, claro. La excéntrica, exacerba un poquitito la elevación, ¿no? ¿Qué tal? La medicina basada en la evidencia dice precisamente eso, que la decisión terapéutica tiene tres grandes áreas. Una son la evidencia científica, otra es mi experiencia como clínico y la tercera son los objetivos que tiene el paciente. Estoy contento, pero con el tiempo te estoy dando cuenta que quizás el negocio te puede dar para poder generar un impacto mucho mayor en la industria, elevar el estándar de lo que se hace en Chile, poder entregar el conocimiento que no todos a veces han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de poder viajar, salir, poder estar afuera, poder compartir con personas que quizás están en un mercado más avanzado. Gracias. 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 Gracias.